muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a una nueva aventura y os traigo y os presento Vudong Fallen Dynasty no sé si lo he dicho bien vale le he dado sin querer a nueva partida mientras que he hecho la mini presentación bueno ahora espérate a ver si lo puedo pausar es que no lo quería dar es que he tabulado y le ha dado a la nueva partida espérate no puedo pararlo venga pues dejo la presentación y luego hablamos vale y luego Hay gente que dice que la guerra del siglo XXI y la guerra del siglo XXI También hay que tener una deuda en el siglo XXI En el siglo XXI, los soldados se despeguen. Se despeguen con una deuda en el siglo XXI Se despeguen en el siglo XXI Los dragones. ¿Qué es el Señor? ¡Hasta la próxima! 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 ¿Vale? Val... Medallón mágico del dragón. Es que esto nos lo jugamos ayer, ¿vale? En directo, lo jugamos porque... la demo, gente hay una demo y la demo te deja jugar desde el principio Los otros primeros capítulos Y juego solo un poquito Porque me tenía que ir Vamos, vamos Vale, gente He puesto las voces en chino Porque el El O sea El juego está basado en la China antigua Aquí voy a leer esto Estamos en el año 184 Finales de la dinastía Han en China La tierra está sumida en el caos y la destrucción Tras años de prosperidad La dinastía imperial está a punto de caer Wulong Fallen Dynasty es la historia dramática Llena de acción de un miniciano sin nombre Que lucha por sobrevivir en una versión de fantasía oscura Del final de la dinastía Han Llena de demonios que asolan los tres reinos Los jugadores harán frente a criaturas letales Y soldados enemigos con esgrima Inspirada en artes marciales chinas Despertando su poder interior Para cambiar las tornas Bueno, Wulong significa dragón agazapado Y se refiere a un héroe u otra gran persona A quien aún no se conoce Esta historia muestra a oficiales Que serán héroes durante su periodo desconocido Y también muestra el auge de un don nadie Pues eso Peñito resumen ¿Vale? Por eso que digo que lo quería poner en chino Porque no sé El idioma Está basado en China Y tal La antigua No sé Hay gente que lo ha puesto en japonés Está japonés, chino e inglés Total para ponerlo en inglés Más o menos Si lo ponemos en inglés Pues me voy enterando de cosas ¿No? Pero Yo que sé Total está subtitulado O sea que no Como hasta hablar que está lleno Vale Tipo 1 Y tipo 2 Nosotros vamos a coger chat y Chato no Chati Vale La chat Y así me cojo La misma apariencia Del otro día De ayer Vale Mujer o hombre Es que ayer esto estaba mal Ponía hombre u otro No sé De la postura Esto no sé qué Esto lo de los pies No sé Lo voy a dejar a ti El tipo de piel De cara Ahora con cicatrices Y tal Cara limpia A ver Espérate La cantidad de apariencia La que más me gustó Era esta Así que es chinita También Y no sé Me gusta así como iba La verdad Bien Esta me gusta Ya a partir de aquí Podemos Si queréis Podemos modificarlo Un poquito Tipo de piel De la cara Para esto Es parecido A lo otro ¿No? Tipo de piel Del cuerpo Ah del cuerpo Ya es ¿Eso qué es? Ojo ¿Qué nos ha lavado O qué? Vale Cara A ver Forma de la cara Reestablecido Vale Aquí preestablecidos Es que me gusta La que está O sea No Yo creo que no voy a tocar nada En todo caso Con lo del pelo O alguna cosa De esas Pero Se puede retocar Bastante Se puede crear Un personaje Bastante Guay Mira todas las cosas Que podéis tocar ¿Eh? Uf Montones Envejecimiento No Cejas Ojos Tipo de ojos Más chinito Todavía No Tanto Así Si es que está bien Me gusta este Tamaño Los ojos Altura Los ojos Para hacer Tanto El profundidad Oye Todas las cosas ¿Y el color? Iris ¿No? Vale Este es que está puesto ¿Vale es tío? Es que luego Le voy a dar a uno Y me va Vale Qué bonito este Son muy artificiales ¿No? Puede que lleva lentillas Este así Como un verdoso ¿No? Sí Así mola Este mola Vale El pelo Decoración de la cara Ah Estas Cosas que llevan La frente Vale ¿No? Sí No De esto no Color Capacidad de brillo Tal No sé Madre mía De las cosas Aquí te puedes hacer Un personaje Guapo Guapo Lo que pasa es que Luego no vas a ver nada Pero porque Siempre vamos a llevar Casco y mierda Hay una opción Para que Aunque lleveis casco Para que no se vea el casco Eso lo podemos poner De hecho A lo mejor lo pongo Accesorio facial Vale ¿En serio? ¿Really? A los Harry Potter Accesorio de las orejas Vale Aquí sí que podemos poner Algún pendientito O algo Eso sí ¿No? Este está guapo Este me gusta Vale A ver Vale ¿Dónde está el pelo, tío? Aquí Tiene un Sub Un apartado Específico Vale Hostia ¿Pero se ve horrible? ¿O es que está mal Gráficamente esto? Porque he puesto Priorizar FPS Pero todo al máximo Hostia Qué guapo Este, ¿no? Cómo mola Este, tú O el agua Este, ¿no? Que me gusta Hasta el color Y todo Está guapísimo Creo que hay más Que en el juego En la demo Oh, qué guapo Típica coleta Hacia arriba Este mola Un huevo Este me gusta Este es el que llevamos, ¿no? Bueno, flequillita El de la coleta Me gusta, tío Voy a ponerle la coleta Esta Peinado Ahí Y ahí lo puedes tocar Pelo base ¿Qué es el pelo base? Ah, no Pero es el pelo Flequillo O sea Le puedo Hostia Esto es nuevo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea Podemos coger el peinado Y luego añadir Por ejemplo Flequillos Eso está guapo, ¿no? Qué guapo, tío Vale Quiero poner un flequillito Pero Este es el preestablecido Lleva ahí Con tirabuzones Es que así parece Que ya un pegote puesto, ¿no? Yo creo que es mejor dejarle Es que viene por defecto Y a tomar por culo Sí, voy a dejar Que viene por defecto Ya está El pelo atado El atado del pelo Lo vamos a cambiar Vale, lejos, tío Claro, es que no veo una mierda Ah, ¿qué lleva? Lateral Lateral Ah, es como Llevar un poquito De pelillo suelto Por ahí Sí Para hallar más pelo suelto Nada El original Pero está bien, ¿eh? Esos Esos añadidos Tío Es tan guay Tiene El color del pelo Me gusta el que lleva La verdad Es una especie de castaño Creo que lo voy a dejar así Un poco degradado Podría estar bien Claro, así es negro Porque el color va a ser negro, ¿veis? Entonces está como medio degradado Le puedo poner un 10 Ahí está el 20 Y la mitad es este, ¿no? Ahí Mechas Color de mechas Color de las mechas Está guapo esto Ahí Unas mechas blancas Ceniza Color de las puntas de las mechas Pelo Pelo gris Ah, es para darle un aspecto así más Ceniza, ¿no? No Vale Puntas de pelo a uno Longitud Madre mía Todo esto, ¿eh? Lo que tiene Oh Bella facial, ¿no? Maquillaje A ver Perfilador de ojos Marciones Pues Members Lost 1958 Música Después Ahí Blue damals Música L spokesperson Aps Aps L Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos a hacerla pequeñita, ¿no? Pero vamos a hacer... ...normal. Tamaño de la cabeza. Está en el once. Cabezona. Tamaño reducido. Hacemos normal, ¿no? Longitud del cuello. ¡Hostia! ¿Esto está a menos 20? Vale, sí, me gusta. La anchura de los hombros... Bueno, ya que está ahí, con lo del cero. Tamaño del cuerpo. Unos muslacos, hostias. Nada de muslacos. Bueno, buenos muslacos, hostia. La pantorrilla. La pantorrilla. La pantorrilla es lo de abajo, ¿no? Las pantorrillas finitas. Ahí. Buenos muslos. El torso, pequeñito. Ahí. Que tenga buena figurita. ¿Qué pasa, Perepe? Grande. Definición del músculo. Mazá. No, no me gusta. Vale, un poquito. Se ve atlética. Sí. Musculatura del torso. Ah, esto lo he puesto en general, ¿no? Sí, vale. Tamaño del pecho está menos 20. Venga, hambre. Bueno, vamos a poner en cero, gente cero. Así. No, así no. El cero, el cero. El cero normal. El accesorio corporal. Hombre, una cicatriz que no sea en la cara, estaría guay. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Bueno, un dibujito de estos tan guapos. Florecita. El tigre. Estos son set completos. ¿Dragones? ¿Dragones? ¿Dragones o flores? Y luego no se va a ver. Ya, pero bueno, me hace gracia. ¿Dragones o flores? ¿Dragones? A ver, los dragones si lleva algo luego, sin manga corta o algo. Se va a ver. A ver, eso de que no se va a ver, lo dirás tú. Porque hay mucha gente que juega los souls en pelotas, así. Pero a nosotros no va a ser el caso, ¿no? Pero bueno. Venga, dragoncito. Parte del cuerpo frontal, trasero, esto que es. Frontal, trasero, trasero, esto que es. Accesero corporal, 55. Vale, vale, pero esto que no entiendo. Trasero. Trasero. No puedo tocar nada. No sé. Ah, esto sigue llevando algo ahí. Es como para ponérselo encima esto. O sea, no. No, no, hombre, no. O sea, puedes ponerle hasta tres cosas distintas. El tamaño del pecho, tal, 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 tal. Voz. No, 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 no. Finalizar. Vale. Es que ayer lo hicimos rápido. A ver. Como en Skyrim, te haces un pez de guapo y luego... Vas todo el rato con el carro. Aquí le puedo quitar el carro, si quiero. Vale, tiro Dragon Age. No, 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 no. Lo he puesto en chino, gente. El juego se basa en China. Y creo que sería lo ideal. Está en chino, japonés, inglés. He puesto los subtítulos lo más grandes posible. Vamos a ir. Vale. Vale, sí. Al poner priorizar FPS, se queda bien. Vale. Ahora es cocurativo el dragón. Una medicina creada con kit refinado. Va, ya me la he dado, ¿no? A ver, un segundito. Que si pones aquí el modo priorizar resolución, me bajan los FPS a 50 o por ahí. Pero sí que se ve más definido. Yo creo que hace como un poquito de resolución dinámica o algo así, diría yo. Sí. Creo que se ve mejor así. Porque aquí total, me acuerdo que bajando un par de cosas. Bajamos las sombras a bajar, no, estándar. Y luego, la niebla esta volumétrica, bajamos en estándar. Y con eso solo, ya estoy en 60. Bien. Y así, pues, la resolución es más bonita. Vale, vámonos. A ver si no me lío hoy. Ya sé más o menos cómo se juega esto. Lo que pasa es que está bloqueada a 60 FPS del juego. No puedes ponerle más. Yo pensaba que le ibas a poder poner 120, pero no. Vale, ataque normal y lo de espíritu. Tiene un ataque de espíritu y uno de normal. Vale. Tenemos una barra de espíritu. Que esa barrita, pues, gasta la barra esa que tenemos abajo. Vale, para escalar paredes. Bien. Vale. Voy a ver lo que hay allí. Vale. Hostia, ¿dónde estaba la pared? Por aquí, ¿no? Vale, luego tenemos un numerito. Que lo veis ahí arriba de la barra de salud. Eso es la moral. Ahora luego nos lo van a explicar cómo funciona. Vale, desviar. Aquí te explican el parry. Vale, el parry se puede hacer a cualquier tipo de ataque. Vale. Tenemos... Esto es el parry. Que es con la B. Y si pegas dos viajes... Esquiva. Dos veces a la B, esquiva, ¿vale? Ahí no he hecho ninguno. A ver si me sale. Espérate, porque se me ha quitado el espíritu ese. Espérate. Ahora, ahora. Esto es el parry, ¿eh? No es difícil de hacer. Lo que pasa es que... Si te descuidas... O sea, reparte no estén muy rápido. Los enemigos. O sea... Por decirlo de alguna manera. Voy a tirarme... Voy a meter un chute de dragón de estos. Hijo de puta. ¿Qué estabas escondido, cabrón? Ahí no me sale el puto parry, tío. Hostia, me ha matado. Me he matado. Vale. No pasa. Estamos aquí al principio. Vale, perderás tus puntos de moral y la mitad de tu ki auténtico cuando te mate un enemigo. El rango de moral del enemigo aumentará y puedes recuperar el ki auténtico y los puntos de moral perdidos derrotando al mismo enemigo. ¿Vale? Si el enemigo es un jefe, lo recuperas desafiándolo una vez más. Sin embargo, si mueres de nuevo, los perderás todos. A ver si es lo que te dice. Vale. ¿Dónde he muerto, tío? O sea... Ah, tengo dos... Dos puntos en el mapa. Es por aquí, ¿no? Joder, puta, cabrón. Hostia, he hecho un parry. Lo que pasa es que tenemos como dos barras, ¿ves? Cuando tenemos llena la de la derecha, yo puedo spamear botón sin cansarme. ¿Vale? Con ataques sucesivos. ¿Vale? Esa barra se va bajando. ¿Vale? Venganza realizada. Venganza realizada. Hijo de satán. Esto es un atajo para volver al principio. Que ya lo hice ayer. Y pues por aquí podríamos seguir subiendo. Vale, supongo que sea por aquí. Gracias. No me acuerdo si me deja algo. Como me han matado, ya no sé ni dónde estoy. Aquí había algo. Vale, un trozo de aquí auténtico. Estos son como las típicas almas que puedes gastar luego. En la huella, por así decirlo. Aquí son banderas. De batalla. Este se le meto por detrás a lo mejor. Me ha pillado. Un cofre. Esta es la residencia del sabio del pueblo. Esto es una barbarie. La muerte es solo el principio. Pudado de asta. Cuidado. Hostia, qué guapo. Mira, mira. Cuando le doy a RB. Eso es para tirar las magias, ¿no? A ver. ¡Oh, insana! Tan guapa, ¿eh? Gasta energía de esa. Ya la he gastado. Vale, tengo que decir que el juego ayer me daba lagazos. Y hoy no, ¿eh? Desviar contra el golpe crítico. Vale, puedes desviar ataques críticos también, ¿eh? Pero una cosa es bloquear. O sea, una cosa es bloquear. Que no se puede bloquear el ataque crítico. Pero... Este sí, ¿veis? Los turbantes amarillos. Vestimiento de mandigo, turbante amarillo. Este hombre está aquí rezando. Vale. Pizamos la bandera. ¡Joder! Vale, después de descansar una bandera, es lo típico. Logro es bloqueado. Arriba la bandera. Si haces una bandera de batalla, puedes aumentar tu rango de fortaleza. Tu rango de moral baja cuando te matan. Pero no bajará más allá del rango de fortaleza. Eso está guapo. Vale, y aquí puedes descansar, lo típico. Y reiniciar por todos los enemigos. Preparación de batalla. Hazos perpetuos para la batalla. ¿Esto qué es? Bueno, esto no sé lo que es. Viaje. Aquí podías viajar al... Para el tutorial y todo eso. Y entregas. Hechizos, suministros, subir de nivel... Vale, estarán las 5. Lo vimos ayer, pero bueno. Es virtud de la madera, del fuego, de la tierra, del metal y del agua. Pues cada cosa... Pues esto, por ejemplo, es para los PS y el espíritu. Esto es para pegar más fuerte y el espíritu consumido también. Esta para el peso. Y cantidad de espíritu obtenida al desfilar un ataque. Afecta la duración en que se puede mantener un nivel alto de espíritu y la cantidad de espíritu que consumen los hechizos. Yo me acuerdo que el Nioh, si te hacías medio mago... Todos los hechizos y tal, se te hacía fácil el juego. Después. Al principio difícil, pero luego se te hacía fácil. Vale. Esto es para que te detecten menos. Bueno, lo primero que podemos hacer es meterle salud, diría yo, ¿no? Y ataque. Es que no sé tampoco el hábil como hacerla, tío. Hostia, que pide luego 800. Me cago en 10. Hijo de puta. Bueno, pues un poquito de vida. Que la vida siempre es bien. ¿No? Vale. Voy a ver si puedo romper alguna mierda de estas que tengamos por aquí. A ver. Ah, tenemos aquí modo foto. Tenemos un modito, un modo foto, pero un poco limitado. Y un poco lagueado también. Porque se va... ¡Epa, tío! Es como que no va bien. Como que no gira bien, ¿sabes? Vale. Tutorial. Directorio de personajes. Psicono de efectos. Enciclopedia. Detallidad de los logros. Comprar varios datos sobre tu actual inventario. Vale. Y equipo. Inventario. Vale. Tenemos trozo de kia auténtico. Eso te da 100. Vamos a gastar uno. Y así tendremos para un nivel más. Equipo. Uda de hasta. Sable de pomo anular. Y aquí te dice con lo que escala. Armas a distancia no tenemos. Armadura tenemos esta. Esta pesa más, pero protege más. Vale. Y esta, pues, está igual. La que llevamos, prácticamente. ¿No? Vale. ¿Cómo cambio el arma? No sé cambiar de arma, gente. Ay, no quiero hacer eso. ¿Cómo se cambiará el arma, tío? La izquierda-derecha no hace nada. Si voy para arriba se cura. Y si para abajo tampoco hace nada. No se cambiará de arma, tío. A ver si lo pone por aquí. Espérate. Cambio 2. Cambio 1. Ataque de espíritu. La Y. Vale. Esquivar. Saltar. Ataque normal. Joste de cámara. Vale. Cambiar objeto. Eso es para los objetos. La cruce de la tanza. Vale. Pero la arma. El arma. La punta con arma a distancia. Vale. Guardia. Se supone que es cambio 2, ¿no? Cambio 2 o cambio 1. Ah, pero esto es para cambiar al menú este. Ah, pero... Y así cambio. Espérate. Y a la B. Vale, vale, vale. Aquí hago así. Y X es la magia. Pero si le doy a la B. Abajo. Cambia esa alarma. Vale. Espero que aquí estas armas no tengan afinidad, tío. Porque eso era un coñazo que flipas en el Nio. La afinidad de las armas, tío. Vale. Estos son banderas diferentes. Estas son para aumentar el rango de fortaleza. Si restaurar al PS disparará, disipará todos los efectos alterados. Tenemos... ¿Veis? Ahí arriba a la derecha. Que tenemos uno de tres y uno de tres. De las banderas. Y el otro no sé lo que es. Caltado de bandido... Director de personajes. Muchacho de los ojos vendados. Muchacho de los ojos vendados... O sea, no me gusta que pase esto así, tío. ¿Por qué hace esto? Es un joven cuya verdadera identidad se desconoce Actualmente reside en una pequeña aldea de montaña en la comandancia de Langia En la provincia de Xux Apareció en la aldea tras huir de los incendios bélicos que devastaron su hogar Aunque no tiene una familia con la que contar Se lleva bien con los aldeanos y consigue llevar una vida sencilla A pesar de que al mundo está plagado de conflictos Tiene una conducta calmada y un agudo intelecto A pesar de su juventud Por lo que no se le desconcierta con facilidad No le interesa la violencia pero cogerá las armas para protegerse Ah, tiene varias cosas, ¿veis? Cada uno Que hay que ir pues mirando Zhang Yao Procedente de la comandancia de Yulu Es uno de los líderes de los Turbantes Amarillos Así como el iniciador del taoísmo de Taiping A finales de la dinastía Han Oriental En medio de la neutralización de la corte imperial Debido al conflicto político entre burocratas corruptos Poliferaron las inundaciones, los terremotos y las rebeliones Además como las familias poderosas se hicieron con gran parte de la tierra Los agricultores perdieron sus tierras y la hambruna se apoderó de ellos Durante esta situación Zhang Yao Que había recibido el elixir de un taoísta vestido de negro Asumió el título de gran maestro de la sabiduría Y empezaba a reunir adeptos Mientras obligaba a otros a arrepentirse de sus pecados Y ayudaba a los que sufrían enfermedades Con el tiempo sus seguidores se contaban por cientos de miles Y así un... Joder, tío, no me va a tiempo a leer, colega ¿Por qué ponen esto tan... Tan rápido, tío? Es que no puedo pararlo Tomas por culo ¿Y este quién es? Procedente de la comandancia de Yulu Es uno de los líderes de los turmantes amarillos, también Vale No lo voy a leer, gente, porque es que me da... Pereza leerlo así, tío Zhang Bao junto a sus hermanos Zhang Yao y Zhang Liang Vale, es hermano del otro Y estos hermanos Son tres hermanos Vale Bueno, como ya hemos leído el de arriba Este asumió el título de general de los hombres Sin ausencia de Zhang Yao Lideró a los turmantes amarillos Mientras se repelían al ejército imperial Vale Todo eso A ver Let's go Aquí cuidado porque el bicho ese es de nivel... 15 Bueno, de moral Vale O sea que... Mejor no enfrentarse a él Ya lo comprobamos ayer Vale Recuerdo que podía entrar dentro de la casa Pero por arriba, creo, ¿no? Grevas Vale Vale, si abrimos aquí... Es que luego no puedo escalar Ah, pero es que tengo que salir por huevo, ¿verdad? Pues... Cuidadito porque me va a ver el... El tigretón Y os he hecho a correr Este te mete una hostia y te mata, ¿eh? Nos vamos de aquí Hombre, claro No sé si ponerlo en inglés Porque no me estoy enterrando una mierda De lo que dicen en chino Pero bueno Porque el tipo se pone a hablar Y como no me da tiempo a... Podría saltar encima de él, gente Así en plan... Yolo O sea, lo bueno de las armas... Estas Las armas pesadas Es que si... Mientras tengas... Espíritu Pues ya puede golpear todo lo que te sale de la picha, tío Mira, todavía me queda Ahí Vamos subiendo moral Lo que pasa es que no... No cambia de arma... O sea, cambia de arma pero con golpe ¿Sabes? Hostia, ¿qué haces aquí? Que se me ha colado este ¡Loco! ¿Qué haces aquí? Que me va a matar, ¿eh? Aquí entra ve algo, gente ¡Socorro! ¡Hija puta! ¿Cuánto tenía, tío? Tenía 1800 Me ha quitado la mitad, ¿no? ¡Qué hijo de perra! ¡Hijo de tigre! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabróncete! Lo que pasa es que si no lo matas Pues se queda con tus almas ¿Sabes? Tú aquí O le van a dar por culo A ver, si le atacas por detrás Le quitan la mitad de vida, ¿eh? Podríamos intentarlo A ver, ya total De perdido Hostia, cuidado De perdido al río, gente Espera A ver si con esta arma le quito más ¡Hija de puta! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver si lo calmamos un poco Y lo podemos matar desde arriba Oye, esta arma Poder de ataque 101, 124 ¿Dónde está? Bueno, está golpeando el otro ¿Dónde están? ¿Están dentro? Ahí está Qué lástima Ya no le puedo dar Desde aquí, tío O sea, no me sale La ejecución, quiero decir ¡Espartaco! ¡Me voy! Me lo tengo que matar, gente Quiero a Mickey Joder, con el de los subtítulos ¿Qué le pasa al de los subtítulos? ¡Ah, vale! Vale, pues va muriendo, ¿eh? Como este parece que es inmortal Se lo va cargando poco a poco, ¿eh? Yo aquí como un puto Agazapado No significa dragón agazapado El bulón Foforil agazapado Hombre, podría usar esto Y pígarle otra hostia No Hasta luego Hostia, que me he colado ¡Me he colado! ¡Que me he colado! Vale, queda poquito ya Pero es que no me da riesgo Porque es que Si te roza, te mata, ¿eh? Joder ¡Ahí está! ¡Toma! Hemos subido de moral a 7, chaval Sabe para acá la armadura del teniente general ¡Me cago en! Hostia ¿Ves cuánto pesa esto? ¿Dónde está el pez? Bueno, sube el pez un huevo Pero... Pero está guapo esto, ¿eh? Mira, este es del teniente general A rematarlo si que vas, ¿eh? Oye, ya ves A rematarlo si que voy ¿Dónde está el otro? Que no lo veo ¿Qué pasa, loco? ¡Toma, parry! Vale, esto ya la pillamos Vale, ¿este es el mismo? ¿O es otro? Ah, este es el de antes, ¿no? Sí Este es el de antes Tenemos que coger otro camino, ¿no? Ayer es que me perdí también No me acuerdo dónde estaba el camino Estaba por... Sí, estaba por ahí Donde estaba eso Sí, era por aquí No voy a descansar Porque si no Se va a resetear todo otra vez Esto no lo puedes retocar, ¿no? O sea... Darlo otra vez, quiero decir Vale, había que pasar Creo que era por un camino Por este camino, ¿no? Brozo de aquí auténtico ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hace dos! ¡Ah! Se me ha quedado medio hueado este ¡Métete ahí! ¡Cojones! ¡Toma, hijo de puta! ¡Vamos para arriba! ¿Y mi amigo? ¿Amigo? ¿Dónde está mi amigo, tío? ¡Qué cabrón! ¡Hijo de satán! Vale Rango de fortaleza a cuatro ¡Ese home ahí se foco long! Oye, pues me está gustando, ¿eh? O sea, que me va a gustar menos En realidad, acabé en este pueblo huyendo de las brutalidades de la guerra Lo que pasa es que no se le escucha nada, ¿no? Ah, tienes que estar al lado Tan más sencillo Tranquilo Ya volverás a tu casa Vale Otra bandera de estas Para descansar Vale Hay que ver bien Vosotros que habéis visto Por ejemplo el directo de home Tú habrás visto el directo de Sergio un rato Más o menos Sabes que build se está construyendo De que punto subir No hay muchos para elegir tampoco Pero bueno, es que depende del arma que elijas Hay que mirar el arma De que tipo de arma nos vamos a hacer Que tipo de armadura si vamos a ir más ligeros A veces en escala En tierra en ceno De lo que haré el peso De ella Y esta escala Con el que le hemos puesto ya Salud No le puse atención a David Vale Esta pega un poco menos Dificultad de desvío 117% Dificultad de desvío 76% O sea, cuanto más peor Esto hay que entenderlo bien Porque si luego metemos la pata También hay Hechizos y cosas de esas O sea que Después hace un personaje parejo Pero Fijo Piensa No sabe Podríamos hacer un personaje tanque Un personaje de ligero Un personaje más tanque Con un pudado de estos Es una aguja No me gusta que vaya pasando esto Tío, así Es que no lo puedes pasar tu gente No sé si con ratón Teclado se pasará eso Pero es que se pasa automático Y no te da tiempo a leer Es una mierda eso Eso lo tienes que corregir En un parche Eso da asco Leer así Vale Creo que voy a hacer Una vida así De este estilo Tío Lo que pasa es que esto Consume más que el copo Del espíritu No sé Sinceramente no lo sé El texto automático Es una mierda Tenemos dos cosas de estas Vale Bueno No sé No sé qué vil hacerme Tío Aquí ganamos desvío Eso del equipo Pero no sube nada El ataque De la espada normal Esta Ah, que sube Sube con la misma salud El ataque de la espada Esa El sable Esta también sube No entiendo nada Nada Sigilo Para acercarte Por detrás Está muy bien Vale Pondría este Dos aquí Y uno aquí No sé He obtenido un punto EG Se ha desbordado Las siguientes características Hechizos Vale Aprender hechizos Vale Rayo Deja quedar un rayo Sobre un objetivo fijado O sobre un punto A cierta distancia Frente a ti Frente a ti Fuerza imparable Aumenta la recuperación automática Durante el espíritu bajo Y disminuye el agotamiento automático Durante el espíritu alto Va, está bien Para pegar hostias Sin parar ¿No? Pero se puede coger el que tú quieras Tienes que empezar desde abajo ¿No? ¿O qué? Por ejemplo No sé Sí, vale Y luego tenemos varias secciones ¿No? Postura nublada Vale, tira como hielo Vale El que más he metido Ha sido El de tierra ¿No? Punta de roca No puedo coger la de la derecha Tío Hola Defensa reforzada Este puede venir bien Vale Defensa reforzada Vale Vale Ah, vale Esto es con este Y este con este Vale, vale 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 Hostias, que copón me ha metido, chaval ¡Epa, nene! Cuidado, que me ha dejado tibio este Me ha dejado tibio el cabrón Bueno, este camino es una puta mierda Por aquí Vale, es el que toca yo, ¿no? Pues descansa porque me da la vuelta y me he ido para atrás, creo yo ¿Verdad? Sí, creo que sí Hostia Vale, son como zombies, ¿no? Vale, no le he dado ¡No le he dado, loquete! Sí, tranquilo, íbamos a tu casa En lo visual y el rendimiento que me daba en la One S El rato que estuve me sorprendió para bien Pero esta parte de niveles y demás Lo vi como demasiado completo y hasta apabullante al inicio Será por ahí, para la izquierda, ¿no? Armadura de campeón, turbante amarillo Artes marciales Vale, esto lo del arma Ni yo, Tony No ¿Qué ator? ¡Hijo de puta! ¡Uy! Hace un parrio o algo, coño Venga Mamón Vamos a dar un chute Joder Joder, no lo interrumpes Qué cabrón Vale Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¡Hostia! 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 ¡Epa! ¿Y el otro? ¿Te lo has cargado? ¿Tú? Vale Espada de bronce Ah, mierda Pinchar un palo Si derrotas al líder puedes tomar la bandera de batalla del enemigo Vale Cuidado 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 Eh, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Lo puedo tirar cuando yo quiera? ¿Los hechizos esos? ¿Vente? No le he dado Que me interrumpa el cabrón Ala Pa' tu casa, crack Cuidado Cuidado de hasta dos estrellas Caza de campeón turbante No sé qué Bueno, es de dos estrellas Pero no sube poder de ataque Y es que tiene todas las stats iguales Y todo Más o menos el de abajo Daño de toxina 2,2 Vale Vale Vale, ya tenemos 10 de 10 O sea, 3 de 3, perdón Y la fortaleza Eso es el nivel de fortaleza El 10, ¿no? Espero que todos los que hayan escapado De tal brutalidad Estén ya a salvo ¿Se viene? ¿Vos? Lo que he leído también es que cuando tú derrotas a un enemigo poderoso Como este Te quedas todo O sea, su arma, su sed Va, este es uno de los tres hermanos El tercero Ya no me deja tirarle eso Mierda Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No te sucures Bueno Ahora sí me dejan Un poquito de por favor ¿Qué es como mete el cabrón? Dios mío Es que mete, tío Es que no me deja moverme Vale No sé si coger la otra arma o esta, tío Esta es como es un poco lenta En el entrenamiento básico podrás practicar controles de acción En el menú bandera de batalla Tienes el viaje Bla, 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 bla No sé si lo hacía Lo que me deja hacer No sé si lo hacía Que me deja ver Yo no sé No sé si lo hacía No sé si lo hacía Peque o lo que lejos Quisiera No sé si lo hacía Casi es que no me deja ¿Por qué? Es como panes al desgraciado Es que no me da tiempo A activarlo Bajo un rango cada vez que Que luego entra él o no Ya que me mata No, no quiero hacer eso Voy a cambiar A la espadita, a ver Es que no lo interrumpo, tío Y me deja sin estamina, tío Bueno, vamos a ver Vamos a meterle parry Porque si no Hoy tengo un amigo como es en la casta Esto es para que aprendas a hacer parrys Aquí Oh, déjame, macho Mierda Mierda Hijo de puta Bueno Ha ido mejor Ha ido mejor que antes, ¿no? Vamos a probar con la espada otra vez Bueno, ahí ha comido, ¿eh? Ahora tengo yo la barra de aquí ese a tope Eh, barra, barra Aba, cabrón, aburadme ¿Qué es eso? No, no, yo les voy a grabar ¡Hostia, puta! Tío, ya, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Hala, tío! Podría ir a saco ahí Estaba muerto ya, ¿no? Estaba casi muerto Vale, voy a probar a spamear con la otra arma A ver si le quitamos más Con esta ha ido bien Con esta casi lo matamos ya Voy a meterle con la aguja esta Con esta le interrumpimos más, gente ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, tío, cabrón 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 Joder, tío Mierda La pena es que no tengo más para curarme, tío Tenemos que hacer las dos fases, tío Esa es mi pregunta ¿Habrá que hacer las dos fases? Como tengo que hacer las dos fases me voy a caer en su puta madre Es que con tres... Venga, tío, ¿en serio? Bueno, es que ya he gastado una entera, tío ¿Qué te estás comiendo, Ciri? A ver... Suelta... Suéltalo Que no se come esto, que eso es papel de aluminio Yota Esta gente, esto... Cuidado, eh, el boss este, eh Me ha quedado en diez De puta madre Como mete No sé si subir un nivel o algo Mierda, tío Bueno, es que le haces el ataque especial y te da, tío A ver, le hago parry, tío, para intentar curarme, cabrón Y no me deja Es que le haces un parry para intentar curarse Es que es difícil apartarse Vamos Mierda Seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rabia está ahí, cabrón! ¡Hija de puta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno. También a lo mejor porque llevo demasiada armadura. A lo mejor podría ir más ligerito todavía. A lo mejor parece que no era mejor. ¡Ah! 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 Joder, puta Cabrón es ese, ¿eh? Muy duro el cabrón, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tío, qué barrida que me acaba de pegar. Tío, hazle un puto parry o algo. Bueno, es que tienes que hacerle doble parry, tío. No, 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 no. En la demo venía, sí, sí. Mierda. Otra vez, tío. Madre mía, tío. Tío, tío. Tío. Tío, Samu ahí, el grande. Gente, ya sabéis que podéis pasar por el canal de SamuLoveGames y por el canal también de MultipliWP. Que no le he hecho nada. Pobretico. Samu seguramente lo vaya a jugar hoy, ¿no? Le das caña esta tarde, ¿no? Ayer probé yo la demo un rato. Pero no me dio tiempo más porque me terminé justo la TommyHard. Y es que voy a probar la demo antes de que salga. Tío, ni uno, ni uno. Me cago en diez. ¿En serio, tío? ¿En serio? No. Joder, ni uno, tío. No ha acertado ni uno. Que cuando fallas un parry los fallan los cuatro, tío. Joder, macho. Lo importante son los críticos y los controlas. Sí, sí. Los críticos es la base de esto, tío. Si no... Voy a tantearlo, tío. Ah, tío. Pero es que si me da con eso ya... Vale. No veo nada. No, ya estoy muerto, ya. Que no sé cómo atacarle a este. Vale, la primera fase la tengo que dominar. Pero es que este... Joder, macho. Es que la primera fase lo puedes... Lo puedes stunear seguido. Puedes hacer un perma stun ahí. Bueno, y encima yo aquí es que falla más que una escopeta de feria, gente. Vale. Mátame, por favor. Vale. Al hacerle stun le quito vida también, ¿o no? O sea, al hacerle parry... No, 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 no. No, 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 no. Bien No, pero deja de aturdido y le puedes hacer un crítico Vale Vale, con el doble skew se puede hacer bien este No le he dado No, me ha dado el a mi, hijo de puta Dios Mira lo que me quita, tío Pero tío, ¿de qué vas? Es que estoy tanteando, pero no me deja, copón Vealo, tío Madre mía Cada vez que he tirado eso me lo como, eh Vaya puta mierda, tío Creo que tengo que ir a melee O sea, porque si me separo creo que es peor todavía Tengo que ir muy a melee Y en cuanto vea que vaya a atacar, pues Concentrarme en el parry O bloquear, también podría bloquear Mientras que no sean ataques difíciles Es una opción Mierda Mierda Y mierda, tío Me lo ha comido todo ¿En serio? ¿Le hago un parry por detrás? Tu puta madre, tío Venga ya, hombre Bueno, ahora me los estoy comiendo todos ahora, tío ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, tío? Tira para atrás, tira para atrás ¿Qué haces? Diga, no te puedes Si no corres, tío No te puedes salir del golpe, ¿sabes? Ah, bien Estoy muertísimo otra vez El típico del principio Que meten para fastidiarte Sí, sí, en el Nioh 1 también estaba O sea, en el Nioh 1 El hijo de puta del toro ese Me cago en sus muertos ¿Sabes? Buah, el prima me da él ¿Está ya? Venga, hasta luego Venga Joder, macho Es que no sé si intentar bloquear sin parry, tío Vale, tío Que te vaya bien el gym Grande No sé si intentar bloquear el normal Sí, con pancito lo conseguiré, pero Es que no sé, tío Vale, ese no se podía Porque ese era especial No, 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 no No, 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 no me ha dado No me toques los huevos que no me habías dado, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te queda? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Venga, sal Vamos a ver Si sale esto o no sale ¿Quieres salir? ¿Qué te queda? Quieres salir… Venga, lo mismo Venga, así ¡Qué te queda! Venga lo mismo ¡Mucho! Los dueños Les dueños , la vemos Nos parece muy injusto Tener tres viales de vida solo, tío Al principio Con este boss Que tiene dos fases, tío Te podrías caer al abismo, cabrón Cuidado ¿Cómo me ha quitado vida ahí, tío? ¿Me ha quitado vida? Bueno, no sé Mira para tu casa, cabrón Ah Ah, puedo dar No, tío No Hostia, me ha quitado toda la vida el cabrón Me ha quitado toda la vida, tío Es que El problema es que llego Llego Necesito viales, tío Este boss con tres viales Es una mierda, tío Me cago en diez Hola Icebreaker ¿Qué tal? Me hace acordar al otro Toro de tutorial del Nioh 2 No, el El toro era el del 1, ¿no? Es el del 1 A mí me mató 500.000 veces Estuve a punto de dejarlo Y todo el juego Dije, hostia ¿Esto qué es? Te estás metiendo todo este aquí, colega Lo que pasa es que con fuego Y todo eso te lo pasas Fácil Lo que pasa es que, claro Los consumiles se iban Pero este Es que me está costando Dios ya ayuda, tío No pensaba que me fuese a costar tanto, ¿eh? Joder ¡No pensaba que me fuese a costar tanto, ¿no? ¡Astos ya! ¡No pensaba que me fuese a costar tanto, ¿es que seommen? ¡No pensaba que me fuese a costar tanto, ¿es que se basura y estresa y Mierda, tío Joder, tío Se ha dado la vuelta y no lo he visto ¡No! ¡Ay! El toro gigante es el Nio 2 En el tutorial del Nio 1 era Una torre Era en una torre y parecía un verdugo No, no, no El Nio 1 es un toro Con las bolas El toro ese de las bolas Era un toro con unas bolas Encadenadas Que te lanzaba las bolas ¡No! 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 Esto de puta, tío Haces un parry Y viene a atacarte Tío, el cabrón Mírala Hijo de puta Menos mal El gigante de la primera misión dice Sí, claro Sí, claro ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ya está, tío ¡Uf! ¡Mamostado! Vale, hay que hacerle parrys a los críticos que te hace él Entonces, lo dejas súper vendido ¡Me ha costado, eh! ¡Carón! ¿Qué hace lo ha cargado? ¿Qué hace lo ha cargado? ¿Qué pasa? ¿Le tengo que dar botoncito o algo? ¿Hola? Está cargando, ¿no? A ver, lo de la derecha. ¿Qué pasa? 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 Ah, esta no pesa nada, esta pesa, está ligera. Ah, mira, ahí te pone las barritas, tiene un casquito al lado de donde está el dibujo de la armadura y te pone 1, 2, 3, vale, le pongo otra vez, este es de 2, esta es defensa media, defensa ligera y defensa media. Bueno, vamos a ir así primero, no sé, un poquito más ligerillos. Vale, y de aquí de armas me habrán dado la maza de esa gran dota, ¿no? Supuestamente gran maza de polares. Ah. Ah. Gracias por ver el video. 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 Sable de pomo anular. Este era mejor que el otro, ¿no? Este creo que es el del principio. Bueno. Ahora, aquí tenemos más costas. Gracias por ver el video. 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 Ya te cuesta 15.000 pavos, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arco. ¿Por qué no está la ballesta que compro? Ah, es que hay arcos también, ¿eh? Tengo que comprar flechas que son para el arco, gente. Tengo que comprar flechas que son para el arco, gente. No entiendo nada. Accesorios. No se pueden poner accesorios tampoco. No tengo, ¿o qué? Ojetos. Ojetos. Esto aumenta el rango moral y el espíritu cuando se utiliza. Trata que el espíritu disminuya con el tiempo. Y si para el estado de la acumulación de quemadura cuando se utiliza. Para cubrirte la quemadura, ¿tú? Vale, no entiendo por qué no puedo ponerme la ballesta, gente. No me sale. No sale, tío. Sí, ya, ya, sí. Seguramente me dropen los enemigos. Pero bueno, era por probar. Bueno, no entiendo por qué he comprado una ballesta. A ver si no la compré al final. Espérate. A lo mejor no la compré al final. Y me han devuelto el dinero. No me lo he comprado. Pero tenía 29.000. ¿No? Creo que no. Vale, no la compré al final. Ya está. Ahí te vas por culo. Kiri, ¿dónde vas? Vale, a ver qué podemos subir, tío. Con esto subo las dos. Vale. También subiría con este. A virtud del metal. Duración en la que se pueda mantener un nivel alto de espíritu y la cantidad de espíritu que consumen los hechizos. Esta es la facilidad con la que los enemigos pueden detectar que la cantidad de espíritu que se consume al desviar. Vale. Tirad. Talidad. Vale. A ver. Que no sé cómo hacerme la build, tío. Vale. Voy a ir subiendo estos Vitalidad un poco de estos Para el PSOE, para este Y estos los voy a ir subiendo poco a poco O sea, mitad y mitad Es lo que quiero decir 2, 2, 4, 4 Luego cuando tenga 8 de estos 4, 4, 4 O algo así Más o menos Voy a ir subiendo de todo un poco Este tiene 300 500 Y tengo Eran dos mil y pico Bueno, nada ¿Para dónde tenía que ir? ¿Para acá? Hola señor granjero Mierda Dios, como mete No me cago en Dios Cuidado que vienen todos por aquí ¡Para acá! ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Zhaoyun. Vale, ahora puedes llamar a Zhaoyun para que te ayude a través de refuerzos. ¿Has unido frutas con Zhaoyun? Esto es opcional, ¿no? Bueno, de momento... Dejamos los NPCs, ¿no? Es que creo que se pueden quitar. Creo, ¿eh? No sé si hay una opción aquí, pero creo que se pueden quitar. Mira, mostrar el equipo de cabeza. Mostrar arma cuerpo a cuerpo. Mostrar arma a distancia. Ah, eso está bien, ¿eh? Pero no quieren mostrar. Ocultar las armas que no se usan. Para que no lleven las dos... No sé, las dos armas ahí puestas. No sé. Mostrar las armas que no se usan, por ejemplo. Bueno, no. Mostrar todo, ya está. Ahí llevan las dos armas, tío. Parece ser una cosa rara, tío. Como son dos armas... Grandes. Mejor quitar eso, ¿no? Así es más realista, pero... Muy abulto a eso. Ahora sí está mostrando el arma que estás usando. A ver. Claro, tío. Ya cuando cambio el arma, pues en la otra ya no se ve. Vale, he quitado el casco. O sea, lo haya puesto, pero para que no se vea. ¿Dónde vamos? Los enemigos que derroten a los jugadores en otros campos de batalla aparecerán en tu campo de batalla como objetivo de venganza. Puedes consultar los detalles del jugador derrotado en su bandera de encierro. Esto como en el Nioh. Un objetivo de venganza tendrá un rango de moral elevado, pero también dará varias cualificaciones cuando sea derrotado. Al ofrecer un uso del frasco curativo del dragón de bandera de encierro, puedes aumentar temporalmente tu rango de moral. Vale, vamos a probarlo. ¡Eh! ¡Ah, pero no peleo! ¡Ah, pero no peleo! No lo entendía bien entonces. ¿Qué me ha subido la moral solo? ¿Qué me ha subido la moral del dragón de bandera de bandera de bandera de bandera? ¡Eh! Ofrece utilizar el frasco curativo del dragón. ¡Ah, le ofrezco un frasco! Nivel 5, muerte en combate por el soldado tal. Vale, y me da Moral, ¿no? Pero por un frasco, tío Vale, pero entonces no peleas contra ellos Joder Espera, tío, que está a punto de morir Y si te ayuda ahora, pues como que La voy a pifiar A ver Pues sí, porque voy a morir ya Vale, esto es un atajo Esto es un atajillo ¿Esta es la de moral? Vale Ah, no, esta es la normal Vale Ah, o sea, no hace falta descansar, ¿no? Me rellenan automáticamente alizar la bandera los frascos, creo Refuerzos Puedes usar el sello del tigre Un número limitado de veces Para pedir refuerzos Y que te ayuden a completar las misiones Mientras el medidor de asistencia no se agote Por completo Podrás revivir a los comandantes Que te ayudan cuando sus PSs caigan a cero Vale Envoca un PNJ O recluta aliados Para que te ayuden en el campo de batalla No A ver Este es el que puedes Invocar, ¿no? Que es el que tenemos ahora Joder, me falta un poco Rama de sauce Te permite separarte de tu acompañante cuando lo usas Vale El Zong Yuan Existe la costumbre de romper Una ramita de sauce Y darla como regalo de despedida Cuando se despide a alguien que se va de viaje El Hansi, carácter chino para sauce Tiene la La misma lectura que el Hansi Para detener Por lo que se cree que este regalo De despedida muestra la reticencia al quedarse atrás Tabla conmemorativa Es una placa de madera Que tiene escrito el nombre y el rango de un difunto Anula el efecto de todas las venganzas actuales Cuando se utiliza Los enemigos que se hayan fortalecido debido a la venganza Volverán a su fuerza original Usar esto con la venganza desactivada Hará que aparezcan objetivos de venganza adicionales Se cree que incluso aquellos que murieron con remordimiento Descansarán en paz Si se realizan los ritos adecuados O sea que puedo volver a mi moral Si lo uso Seguido el tigre Se dice que Tianshi, el hijo del cielo Entregaba estos símbolos a lo general de la antigua China Como muestra de autoridad para reclutar tropas Vale A ver si Vale Vaya, coño Vale ¿Qué hora es? Me tengo que ir ahora mismo ¿Por qué no puedo usar ahora el...? Vale, tío Lestimenta de bandido turbante amarillo Disparar Mientras mantén expulsada Apuntar Acercar Cambiar de arma a distancia Vale Vale Punto teible Esta sí es como el Nio Vale, pero no tengo nada, ¿no? O sí No tengo, ¿no? Ah, sí puedo cambiar el arma directamente Vale, también Vale Vale, pero no tenemos Arma a distancia O sea que No tenemos No tenemos No tenemos Mira, una ballesta Dos Toma parri, cabrón Vale Voy a pasar a hacer esto, ¿no? Flechas Pobrecito Pobrecito La que le ha caído por detrás Al amigo No sé por dónde ir Vale, la misión marca por allá Vamos por ahí Elemento sorpresa Ahí está, aquí hay dos Vale ¿Te ha costado el bot del tutorial? Un poco Hasta que le he pillado el tranquillo La segunda fase Más que la primera Sí, pero la segunda final No era tan difícil Lo que pasa es que, claro Tenías que tener Bastantes Pociones de esas Al final Porque si no Te has reventado el cabrón Pero era hacerle Paría a los críticos Y ahí lo dejaban Medio vendido ¿Cómo subo yo ahí, tío? Estamos con los saltos raros Los seguidores ¿Eso qué es? ¿Alfa? Comparten su espíritu Asesta el golpe fatal Sobre uno de ellos Para reducir su medidor de espíritu Cuanto más fuerte sea El enemigo ligado A una unión espiritual Más se reducirá El medidor de espíritu O sea que Si le hago un crítico Al que está al lado El otro se va a quedar Un poco más débil ¿No? No es oídos Un puto de hasta uno Sombrero de soldado Turbante amarillo Al final creo que no me han dado Por la reserva nada Es que como lo he vuelto a comprar Pero lo he comprado antes De que tiene que salir ¿Cómo va lo de la magia esta? Es que tiene un respawn Y ya está, ¿no? Ya con este Si puede ser Háblame después de la pelea Porque no me entero Una mierda De lo que me estás diciendo Ostias Cabrón Soy yo, tío Es que Está yendo a 60 FPS Pero parece como si no fuese a 60 Tío No sé Estoy acostumbrado ya Ahí nada más Por el monitor A ver Voy a ponerle a 5 A ver si Hola sincro No No, no, no Igual Vale, vale No sé No, no sé Vale Espadas duales, tío Cuidado Buda de hasta Buda de hasta De mayor nivel Hostia Este tiene un montón de cosas Pero todas esas bonificaciones Las tengo Tengo que tener Las armaduras correspondientes O sea No sé El ser correspondiente Quiero decir Esta por ejemplo Tiene dos habilidades Latigazo draconiano Y destello del dragón Y quemadura Doña enemiga Con quemadura ¿Esto me puedo beneficiar De todo o no? Afecta la cantidad De peso Que tiene una persona Vale, no sé La ruta de madera Blanco Bueno Es mejor que la que tengo O sea Apuesto A ver La ballesta ¿Por qué no salen Las ballestas, tío? ¿Es un bug O algo? Vale, esta repetición Arco de bambú Ah, sí, mira Pero me han dado una ballesta ¿No? Mira, un arco Todas Bueno Arco de bambú Equiparemos el arco Guijarros No tengo flechas ¿Qué voy a tirar? ¿Guijarros? Ahí, Dios No entiendo esto ¿Dónde está el peso? Aquí, vale Este está bien He puesto para que no se vea el casco Se vea nuestro peinado Vale Este es bueno Que digamos Podríamos llevar armadura media En vez de armadura ligera Esta es mejor Suena mucho el peso Accesorios Horquilla ¿Qué hace esto? Descripción No, pero vamos a ver En la era en la que Era costumbre Que tanto los hombres Como las mujeres de China Llevasen el pelo largo La horquilla era una accesión Una horquilla Horquilla de Jade Vale, pero para qué sirve La puta horquilla Equípatela No sé para qué sirve Pero equipatela No sé Sinceramente no sé para qué sirve Ah, tengo flechas Sí que tengo Hostia, que hay que apuntar directo Vale ¿Hola? 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 No veo ¿Dónde está el cabrón? Ah, ahí No estoy a vía, hijo de puta Desgraciado Espera, cabrón Hostia, que me mata Baja, baja Que te vas a enterar, cabrón Pero no voy a desgracia Ay, ¿es que te vas a enterar, cabrón Vale, allí Parece que hay como una escalera ahí o algo No sé lo que es esa Aquí abajo hay algo Cuidado Hostia, qué guapo este ataque Como mola Vale, a ver, está Este Ah, no, esto no es, coño Este Buena esa Y este Hostias, están guapos estos, eh Y lo usas con tu poder, ¿no? Claro, te quedas vendido Si lo usas y no tienes Aquí Vale Eh, eh Hostia, un perro Perrito bonito Hola, desconcráneo, ¿qué tal? Lo que más te gusta, fofo, es ir a la moda ¿Qué más da? Eh, que se manche de sangre Si puedes ir conjuntado, claro, hombre Vale, Joma, tío Un abrazo Grande, Joma No sé si se puede romper esta cosa Por ahí se puede ir Vamos para dentro Mira, aquí había una Una banderita de estas Crevas de caballería Dos Vale, aquí hemos estado ya, ¿no? Bandera de la batalla izada Vale Pero no quiero descansar Uy, que me mato Me he matado ¿Te matas completamente? No, te quedas sin vida Vale Pensaba que no se iba a caer ahí Bueno Estamos probando cómo caerse Es que no sé si había algo arriba, tío Al final me caigo otra vez Vale Aquí no había nada, ¿no? Arriba no lo sé Esta pobre mujer ahorcada ahí, tío Bueno, ahorcada ya está Tío Acá me mató No sé si Dime Há Tío Chau Llegado Con Qu commitments Quít 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 Hola Lady Kuko, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese quiero chino? De momento bien Hasta que le pillas la... El puntillo De los parricks y tal Está bien, mola Hostia ¿Dónde ha caído? Bueno, no hay mal que por bien no venga ¿No dicen eso? Hostia, hablar Yo iba a pegarle ¿Quién anda ahí? ¿Un aliado? Uf, pensé que todos se habían escapado Aquí estamos acabados Hemos pedido ayuda Pero no parece que vengan mis refuerzos Tenía la esperanza de vengarme Contra los turbantes amarillos Pero parece que ya he encontrado mi fin Bueno, ha muerto Espada de hierro Espadita Mira, una alabarda A ver, eh... Ordenar ¿Dónde pone por qué están ordenadas? Así, ¿no? Vale Espada de hierro Vamos a probar un poquito La espadita también No está mal No tengo el punto de mira Se ve bien Y tiene buena pinta Sí, está bien Ráficamente es inferior Al Nio A mi gusto No sé Bueno, dicen la gente que es mejor Yo lo veo peor A lo mejor En iluminación es mejor O yo qué sé Yo lo he tenido que bajar Un par de puntos Aquí He bajado el... Calidad de las sombras estándar Vemos en alto A ver ahora Y he bajado lo de la niebla Esto Es lo único que había bajado Pero bueno, ¿veis? Aquí más o menos Se defiende Bueno, baja Aquí mirando para allá Se baja mucho A 50 FPS Pero porque estamos streameando Y a 1.440 resolución Pero claro Si le pongo priorizar Esto Es como en el... Como en las consolas Esto Si pongo priorizar FPS Automáticamente gano los FPS Aunque esté todo al máximo Pero veis Es como que hace un renderizado raro Y se ve peor Se ve todo Mediopix Pizzalado no Pero coño Con mucha nitidez ahí Rara Que no se ve Definido Así con la niebla Solo sobra Si, con lo de la niebla Solo Sobraría Las sombras se pueden quedar Solo quitando Lo de las sombras Lo de la niebla Perdón Me vale Hija de puta Cabrón были Ya 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 Cuidado, cuidado, cuidado ¿Aquí de ojo no son las horquillas, tío? Pregunta A ver lo de las sombras, como lo había dejado antes Estándar Es que se ve prácticamente igual, gente Y ahí supongo que ganaremos también algunos FPS extra Porque aquí, cuando pasas por aquí Bueno Pero es que hay ciertas zonas que cuando pasas Pega un pequeñito lagacillo Hostia, cabrón Y ahora tío, me deja vendido Va, que en rango de fortaleza 9 Hasta pensaba que estaba en otro lado distinto Ah, estamos aquí arriba, del molino Estamos justo arriba del molino ¿Qué hora es? Vale, yo creo que lo voy a dejar ya por aquí Y luego si es hora de tarde, a lo mejor le damos otro, un poquito más Descansamos aquí Y luego hacemos esa zona otra vez y ya está Subir de nivel Vamos a subir uno O subo este Hechizo Lazo una técnica mística en el camino eterno Vale, entonces veamos cómo funciona Vale, tenemos para meter algún punto más de hechizos, de esos ¿Dónde están los puntos que tenemos? Es que no lo entiendo ¿Esto cómo va? Entonces hemos puesto aquí este Defensa reforzada Defensa reforzada ¿Qué son las estreses esas? ¿O tengo dos de cada...? Tengo tres, tres y tres... No entiendo esto Estos son los que tengo para poner Por ejemplo, aquí tengo tres y aquí me marca uno, ¿no? ¿Es eso? Es que no sé cómo va Lo dejo por aquí de fondo y así voy viendo qué tal Vale, tío Fueguito siempre viene bien Este me gusta Te parece que pide dos, pero... Sí, sí, te vas gastando puntos de estos, gente Vale Esto aumenta el daño, pero reduce defensa Bolas de fuego hacia delante Vale, tienes que gastar puntos de cada uno, ¿eh? De cada árbol Vale, esto ya vale más Cada vez valen más Entonces, claro Ah, no, sí que lo puedes pillar ¿Qué es el nivel 3? Sí que lo puedo pillar, sí Tío, es que me ha dejado, gente Cuidado Cuidado Bueno, necesito el de abajo, ¿no? No podrás usar este hechizo con tus atributos actuales Ah, no Ah, eso es el atributo Vale, como tengo nivel 2, no puedo usarlo Vale, entiendo Vale, ya lo voy entendiendo esto Vale, vale Bien Claro, nosotros tenemos aquí ¿Qué nivel tenemos aquí? Nivel 4 creo que tengo Durante un periodo de tiempo determinado Otorga la habilidad de aumentar la acumulación de dolencias de piedra de los enemigos al desviarlas ¿Cómo va eso? Bueno, para protegerte con piedra Vale, vamos a guardar los puntos Niebla venenosa Bueno, veneno siempre es bien Vale Aquí está, la tengo a nivel 2 No voy a poder usarla Esta raya Raya maldita Hechizo toda la fase de agua Hielo Voy a coger esto también La fase de madera La de madera era la primera A ver Vamos a ver Esta está bien Va a pegar así Estas como panes Seguidas A ver Llamar a las Con la bola de fuego Pum Vale Esto que era Rayo maldito Lanza helada Postura nublada Lanza helada Por ejemplo De momento solo teníamos un árbol de habilidad No podemos usar más Ah, ya estaría Toma Vale Vale Vale, pues lo dejamos aquí, gente Vamos a aprender un poquito Cómo funciona esto Ahora quiero saber Cómo salir de aquí Aquí, ¿no? Vale Como primer vídeo Está bien Casi tres horitas Y hemos vencido ya Al post del tutorial Bueno, el tutorial El primer capítulo Vale A uno de los tres hermanos No me acuerdo los nombres Vale Y nada Pues esta tarde A lo mejor haré un poquito de directo Seguramente Creo yo Un par de horitas Así a lo mejor Y ahí seguiremos Por la zona esta Nueva Y si no Pues mañana Mañana es que tengo el día complicado Mañana tengo el día súper complicado, gente Bueno, mañana veremos Vamos paso a paso Gente, un besazo Hasta la próxima Saludos Chao, chao